¿Sí o no a las corridas de toros? Es una pregunta que creo que no se define de sí o no. La verdad es que yo respeto las tradiciones, respeto la afición taurina. Entiendo los argumentos que presentan unos sobre el maltrato animal, pero también entiendo que hay una serie de tradiciones, hay una serie de economía. No creo que sea tan fácil el poder decir, va ahorita una corridas o no va una corridas, cuando hay una fuente de empleo, cuando a fin de cuentas es parte cultural, porque entonces si vamos a hacer esto, tiene que ser analizado a fondo y entonces de ahí presentar diferentes soluciones.